muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal de tweets no había dado cuenta que habíamos entrado en directo y estaba con el móvil bueno pues bueno qué tal nacho bienvenido muchas gracias por apoyar con tu presencia y pues hoy vamos a hablar de una cosa que no podéis ni ni pensar de qué va a ser no del tema del horizon forbidden west y la polémica que ha habido no con el tema del precio como ha reculado playstation de manos de jim ryan no que fue que en su día bueno ya lo vamos a ir viendo también vamos a hablar del tema de los precios el tema de la subida 80 euros 70 dólares el tema de pagar por esas versiones en el tema del smart delivery un poquito de todo vamos a verlo vamos a estudiarlo dentro de nuestras capacidades y vamos a disfrutar de ello dentro intro y nos vemos aquí contadar bueno chicos bienvenidos a mi canal hoy somos nosotros no está dani abras que está un poco liado con el tema con su mujer y tal y desde aquí le deseamos que los dos estén estupendamente que que sigan evolucionando que la parte que les queda del embarazo es muy bonita que se apoyen unos a otros y que siempre estará aquí tweets y demás para poder charlar o lo que sea o sea que no es ningún tipo de trabajo ni ningún tipo de cómo se dice esto bueno pues de no hay compromiso con ninguno vale y que lo importante es 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 el la mujer de ahora es y la cría eso primero segundo bueno como bien sabréis sabéis no horizon forbidden west buenas noches data gamer daniel buenas noches como sabéis no ha habido una polémica con horizon forbidden west en el cual pues ha salido la versión de playstation 4 por 70 euros 60 dólares la versión de playstation 5 como se viene diciendo desde playstation desde hace mucho tiempo se ha dicho bueno pues la versión costaba 70 dólares por lo cual 80 euros esa diferencia dólar euro es por los impuestos básicamente vale en en eeuu los dólares o sea el precio que se marca en dólares es sin impuestos vale aún así el cambio está un poco desorbitado pero bueno me imagino que ahí ya en el cambio con esa diferencia de precios ya entran temas de costes de aduanas etcétera etcétera bueno en fin son los precios y son los precios ya está bueno esos precios lo importante no es que tampoco se había anunciado no el update de esa versión de playstation 4 esa versión de playstation 5 que en su día tanto en el blog de playstation como jim ryan en una entrevista dijeron que esa actualización en principio iba a ser gratis bueno hay muchas teorías hay mucha gente que defiende que no no entiendo por qué defienden que no que no es así vale porque básicamente dicen que es que está en una frase distinta que es interpretable que solamente son los juegos de lanzamiento que un que hay un listado de juegos de lanzamiento que se ven beneficiados de esa de ese listado y que la horizon forbidden west no está en ese listado pero es cierto que también hay una entrevista en la que habla jim ryan y pone que horizon forbidden west si se actualizaría gratuitamente bueno fuese lo que fuera vale o sea como sea al final hoy playstation un día después no un día o varios días después de anunciar el tema de los precios y demás ha recapitulado ha dicho que la gente que tenga la versión de playstation 4 sea físico o digital obtendrá gratuitamente la versión de playstation 5 eso sí la gente precisión 5 no obtenemos gratuitamente la versión de precisión 4 y aún así siendo más caro no el 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 juego bueno eso es algo que a mí no me afecta ni me importa ni lo ni realmente me la suda que la versión de precisión 5 no me traiga la de precisión 4 porque soy yo el que está eligiendo esa versión de acuerdo si quiero la precisión 4 en todo el caso pues me cojo el juego de playstation 4 y ya tengo las dos punto pelota o sea es un poco incongruente no que la versión que más barata sea la que más versiones trae pero bueno a mí ese punto no me afecta ni como consumidor ni como usuario de acuerdo ni siquiera la gran mayoría le va a afectar porque la gran mayoría cogerá el juego versión de playstation 4 que es lo normal en las fechas que estamos vale ese ese es esa actualización es smart delivery yo creo que los 10 euros de cambios de plataforma es más cutre no tener un físico en las ediciones tuchas correcto hay otro bueno eso eso es otro punto no el tema este ya quedado zanjado qué sucede que sí que han avisado a través del blog de playstation que este es el último juego vale aparte del director scat de death stranding que realmente no existe ese cambio de plataforma esos 10 euros por cambio de plataforma si no va a ser 10 euros por el directo scat de transformar tu versión normal a directo scat por lo cual realmente no hay una versión vale entonces horizon forbidden web será el último juego que se beneficie de los 10 euros de cambio de plataforma vale lo han dejado muy claro vale yo también es la que yo he cogido y de playstation 5 me da igual no tener la versión de playstation 4 bueno me da igual una pena pero bueno me da igual hoy entonces recapitulando pues eso que han dado marcha atrás pero han dicho hoy este es horizon forbidden west es la última versión que va a venir con ese upgrade de 10 euros vale 10 de 10 euros no con ese upgrade gratuito a partir de aquí las versiones de god of war gt 7 gran turismo 7 y otros juegos intergeneracionales que puedan venir vale vale va a ser con un upgrade de 10 euros bueno me parece mal me parece un poco o sea estamos hablando de principios de generación yo creo que es más daño a la imagen no de sony el cobrar esos 10 euros que no cobrarlos me parece una decisión cutre o sea no me parece pro consumidor ni ni no pro consumidor de acuerdo me parece una decisión cutre un poco quizás intentan dar un poco de cómo se dice de sentido a esa subida de precio de 80 euros no a de 70 a 80 euros de los juegos de playstation 5 esos juegos de playstation 5 es cierto que vienen más trabajados que los juegos de playstation 4 pero merece realmente la pena esa subida de precio o esos cobrar esos 10 euros de más es importante que cada uno es cierto que tenemos nuestra opción y nuestra opinión pero creo que está haciendo más daño a nivel de imagen que el beneficio económico que puedan puedan llegar a tener con esa decisión de acuerdo entonces yo creo que si se hubiera querido que la gente yo entiendo que es una forma de incentivar el cambio es una forma muy buena refugio 158 espero que ese refugio cumpla las normas de fallout bueno pues lo que vamos a plantear es eso que quizás intentan de esa manera incentivar el cambio de consola y que la gente no tenga que también es cierto que comprarse nuevo el juego como pasó en la generación de playstation 3 con playstation 4 si marmotilla el grupo de telegram ah vale marmotilla es que claro si estoy haciendo el directo no veo el grupo de telegram pero muchísimas gracias por haberte pasado tío espero que cumplas las normas especial especial bueno pues lo estábamos diciendo y es que buscamos que ese daño que se hace a la imagen por intentar cobrar los 10 euros es excesivo yo creo que se deberían de haber recapitulado no haber dicho los juegos de 80 euros cuando sean ya solamente juegos de playstation 5 y no haya una versión de playstation 4 vale quizás hubiera sido más entendible quizás ese precio a la larga se hubiera ido vendiendo mejor por ejemplo returna si a 80 ratchet si a 80 y y por ejemplo horizon forbidden west 70 las dos versiones sabes yo creo que si se hubiera hecho así pues hubiera tenido un poco más de sentido y un poco menos de mala publicidad vale bueno yo creo que el tema este de los 10 euros ha quedado claro sobre todo que tengáis en cuenta que god of war gran turismo 7 y otros juegos intergeneracionales que puedan venir que puedan venir a saber si vienen alguno más van a costar 10 euros ese cambio intergeneracional entre teniendo la versión de playstation 4 con la de playstation 5 exacto alex estoy contigo que de acuerdo que sony no tiene necesidad de exprimirnos como si fuéramos limones exactamente que para zumo ya tienen vacas lecheras bueno cambiando de tercio quería también hablar de la entre comillas que ya lo comenté en otro directo pero es simplemente sacarlo otra vez el tema de la q3 entre comillas de las versiones de especiales no especiales no las versiones de coleccionista y más allá vale es de no traer el juego en edición física es cierto que quizás logísticamente es más costoso tener una única edición que es la edición normal que traen con digital y no hay ningún tipo de coste logístico la solución óptima hubiera sido que tú cuando seleccionas la lo que es el tu versión dijeses quiero que me traiga el físico o el digital y la versión más tiro el camino por medio es no traer ninguna versión ni física ni digital que eso han hecho muchas ediciones coleccionistas el no traer el juego directamente para que tú elijas si lo quieres físico lo quieres digital esas son las tres soluciones que podría haber dado y que hay a la hora de generar esto al final playstation ha decidido tirar solamente por entregar un producto digital única y exclusivamente directamente no